Número 10. El perro ángel frente a un puma. A buen seguro, lo que menos esperaba Austin Forman, un niño de 11 años residente en la Columbia Británica en Canadá, mientras jugaba en su jardín, es que apareciera de la nada un puma con ánimo de atacarlo. Por suerte para él, había otro animal en las inmediaciones con muchas mejores intenciones. De esta forma, justo antes de que el felino pudiese atacar al chaval, su perro, ángel, se colocó frente al puma para evitar el peligro. A pesar de que el perro, de 18 meses, era bastante más pequeño que el depredador, consiguió retrasar el ataque hasta dar tiempo a la familia de avisar a la policía. Esta finalmente capturó al animal. Ángel fue seriamente herido durante su lucha, pero afortunadamente se ha recuperado del todo. Obviamente la familia está profundamente agradecida al que fue, nunca mejor dicho, el ángel de la guarda del pequeño. 9. Osmar Persico y su perro Max En este caso el peligro que acechaba en la calle era humano, pero igualmente el perro de Osmar Persico se comportó de forma heroica. Todo sucedió cuando el hombre que vive en Garibaldi, Brasil, salió a hacer los ejercicios que cada día realizaba en un parque cercano a su casa. Como de costumbre, se llevó a su perro Max, para que disfrutara del aire libre. Lo que no esperaba era encontrarse con dos ladrones armados que intentaron apoderarse de las llaves de su coche. Osmar se negó a entregárselas, y los dos hombres reaccionaron violentamente, hasta el punto de que le dispararon en la cabeza. El perro, entonces, al ver a su dueño herido, se lanzó contra los asaltantes e hizo huir a uno de ellos. El segundo, por su parte, disparó al pobre animal en la pata y en el pecho, hiriéndolo gravemente. Por suerte para el perro y para el dueño, ambos se han recuperado de sus heridas y todo ha quedado en un mal sueño. Número 8. Bandit el caniche y la familia de Stephanie La familia de Stephanie nunca podrá agradecer lo suficiente a su vecina que les pidiese si podían cuidar de su perro caniche durante su ausencia de la ciudad. De no ser por esa petición y por su respuesta afirmativa, hoy quizás no podrían contar la historia. La causa de ese potencial desastre fue un cepillo del pelo que Rich de Stephanie estaba esterilizando en una olla puesta en la cocina. El problema llegó cuando se olvidó totalmente del cepillo, lo que provocó que al cabo de un tiempo se fueran a dormir sin haber apagado el fuego. En mitad de la noche, toda la casa estaba llena de humo, y para colmo, los detectores fallaron y la alarma no se activó. En ese momento fue cuando Bandit actuó. Entró en el dormitorio y comenzó a despertar a los miembros de la familia saltando sobre ellos. Al final la casa quedó seriamente dañada, pero nadie sufrió daños personales. El caniche se ha convertido en un auténtico héroe en el barrio. Número 7. Niño rescatado de una casa ardiente. Nadie puede llegar a saber qué pasó por la cabeza de Jason Braden al darse cuenta de que tras declararse un incendio en su casa y conseguir sacar a su familia, se dio cuenta de que faltaba su bebé. Por fortuna, el que podía haber sido el peor momento de su vida, tuvo un final feliz gracias a la actuación de su perro. De esta forma, mientras miraban la casa en llamas sin saber qué hacer para recuperar a su pequeño, vieron aparecer a su mascota llevando por los pañales al niño. De forma casi milagrosa, consiguió esquivar las llamas que ya alcanzaban toda la casa, sin soltarlo, y lo dejó a salvo con sus padres. Habían perdido casi todas sus posesiones, pero al menos habían salvado lo más importante, y todo gracias a su perro. Número 6. Miley y el monóxido de carbono. El principal problema de los envenenamientos con dióxido de carbono es que los que lo sufren no se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Simplemente se van quedando dormidos hasta que es demasiado tarde. Por suerte en este caso hubo un miembro de la familia que sí dio la alerta. Miley, el perro de la familia Pitts, debió notar algo extraño en el aire y en mitad de la noche intentó despertar a los habitantes. En un primer momento, algo atontados, no hicieron mucho caso, pensando que el animal solo quería jugar. Sin embargo, al poco tiempo, se dieron cuenta de que algo raro pasaba y que empezaban a encontrarse mal. Tras acudir al hospital, fueron atendidos rápidamente, agradeciendo a su perro haberles salvado la vida. Número 5. Paul Horton y su perro Yogi. La acción de Yogi le valió el premio como el Perro Coraje del Año en 2011, otorgado por la Human Society de los Estados Unidos. Su actuación supuso probablemente salvar la vida de su dueño Paul Horton. El hombre había salido a pasear con su bici acompañado de su perro cuando sufrió un grave accidente. El manillar del vehículo se atascó y él cayó golpeándose con fuerza la cabeza contra el asfalto. Por fortuna no perdió la conciencia y le ordenó al animal que fuera a buscar ayuda. Este cruzó la carretera y empezó a ladrar a un vecino que andaba por allí, consiguiendo que lo siguiera hasta dónde estaba su amo. Horton ha quedado paralizado y necesita una silla de ruedas, pero al menos, la intervención de Yogi permitió que fuera atendido rápidamente y evitara consecuencias aún peores. Número 4. Baby y la serpiente de cascabel. También los chihuahuas, a pesar de su pequeño tamaño, son capaces de acciones heroicas para salvar a sus amigos humanos. Eso ocurrió en Colorado, cuando un niño de apenas un año jugaba en el patio de la casa de sus abuelos sin pensar en el peligro que acechaba en forma de serpiente de cascabel. El abuelo del niño, que estaba mirando, no pudo reaccionar a tiempo cuando la serpiente se acercó con intención de morder al pequeño. El que sí se puso en movimiento fue Soy, el chihuahua de solo dos kilos de la familia. Este, valientemente, se puso en medio para evitar el ataque. Su acción consiguió su objetivo, aunque le costó recibir él la mordedura. Por suerte, el animal se ha recuperado totalmente y ahora es el miembro más apreciado de su familia. Número 3. Norman, el perro ciego. Cuando Annette llevó ese día a su perro ciego, Norman, a correr por la playa, seguro que no esperaba que ese día su animal acabara convertido en un auténtico héroe. Mientras disfrutaba de sus carreras, el perro oyó los gritos de una joven provenientes del agua. Se trataba de Lisa, que se había visto sorprendida por la fuerte corriente y estaba a punto de rendirse en su lucha por alcanzar la orilla. Según su dueña, la ceguera que sufre ha agudizado su oído, y quizás por eso fue el único que escuchó las llamadas desesperadas de ayuda. Norman, sin pensarlo dos veces, se lanzó a buscarla y a pesar de la corriente, consiguió sacarla y llevarla a la arena. Allí la esperaba su hermano, que sí había conseguido nadar hasta la orilla, pero que se había quedado sin fuerzas. Y claro, la orgullosa dueña de Norman. Número 2. Belle y Kevin, su dueño diabético. Desde hace ya unos años, se ha descubierto que los perros convenientemente entrenados son una gran ayuda para los enfermos de diabetes. Su fino olfato es capaz de detectar las fluctuaciones de los niveles de glucosas y así prevenir las subidas y avisar a sus dueños para que se inyecten la insulina. El caso de Belle va aún más allá. Ciertamente está entrenada para detectar las subidas, pero su dueño se las ha arreglado para enseñarle a marcar el 911 en el teléfono para avisar a los médicos. Eso fue exactamente lo que hizo cuando se encontró a Kevin tirado en el suelo tras sufrir un ataque. Su pronta reacción consiguió que una ambulancia acudiera rápidamente y salvara la vida del hombre. Número 1. Panda y Lucy. El héroe de esta historia se llama Panda, y en esta ocasión se sacrificó para salvar a Lucy. Según fue relatado por testigos, Lucy se encontraba herida por causas desconocidas y tumbadas sobre las vías nevadas de un tren en Ucrania. Cualquiera podría pensar que alguno de los que por allí pasaban podría haber ayudado a Lucy, pero no, fue otro perro el que se ocupó de protegerla. Panda pasó dos días junto a su amiga, dándole calor, esperando a que tuviera fuerzas para levantarse. Cuando un tren se acercaba, Panda obligaba a su compañera a aplastarse contra las vías con el fin de que la máquina pasara por encima sin herirla. Hasta que el día de Navidad, Denis Malafellet recibe una llamada telefónica alertando de la situación. Malafellet, que acostumbra a rescatar animales, no se lo pensó dos veces, pero una vez allí encontró una situación complicada. Panda no solo trataba de proteger a su compañera herida de los trenes, sino de cualquier persona que se acercase demasiado. Tras muchos intentos fallidos, Malafellet se hizo con la confianza de Panda y pudo acercarse lo suficiente para coger a Lucy, sacarla de las vías y meterla en el maletero de su coche, para llevarla a un veterinario junto a Panda.